Hola, mi nombre es Mauro, yo pertenezco a Radio Mundo Real. Estamos acá en el Encuentro Nacional de Movimientos Afectados por Represa. Bueno, mi nombre es Chago, soy de Colectivo Catarse, de Porto Alegre. Bueno, compañeros y compañeras de Tatu, mi nombre es Micaela Ryan, soy argentina. Soy Ignacio Sirio, trabajo para Radio Mundo Real, amigos de la tierra internacional. Estamos en San Pablo, Brasil. Buenas tardes, me llamo Francisco Rocael Mateo Morales, de Guatemala. Soy miembro del Consejo de Pueblos de Occidente por la Defensa del Territorio. Soy Isabel Cristina Zuleta, del Movimiento Ríos Vivos, en Defensa de los Territorios Afectados por Represas de Colombia. Hola, soy Antonio Zambrano Allende, del Movimiento por el Poder Popular de Perú. Estamos acá en el Encuentro Nacional del Movimiento Afectados por Represas. Desde acá, de São Paulo, mando un saludo a todo el pueblo venezuelano, en especial a las personas de TV Tatuí. Y les queremos mandar un saludo muy afectuoso, muy revolucionario a la gente de Tatuí Televisión Comunistaria. Y bueno, les mando un saludo solidario y revolucionario, felicitándolos y felicitándolas por sus seis años que están cumpliendo de aniversario. Si queremos enviar un saludo fraternal a la televisora Tatuí. Un saludo a la televisora comunitaria Tatuí TV, desde aquí, desde Brasil. Queríamos, desde mi movimiento, enviar un fuerte saludo a la televisora, al canal de Televisión Tatuí, por su aniversario. Y desde aquí, un fuerte abrazo para ustedes, por sus seis años comunicando y haciendo la revolución bolivariana. Uno, uno, dos, tres. Un saludo a la televisora comunitaria Tatuí.